Bueno, han visto la peli, luego hemos hecho un coloquio, eso es súper agradable y nada, con la sensación de que lo han pasado muy bien y que les ha gustado mucho. Me alegro mucho, entonces, ¿qué es lo que a ti te lleva a una novela así? Es decir, voy a adaptarla a la gran pantalla. Muchas cosas, es una novela que me impactó muchísimo por varias razones, por el tratamiento que tiene de las musas, que todos asociamos a lo luminoso, seres mitológicos maravillosos que inspiran cosas bellas y de pronto lo convierte la novela en algo terrible, casi en algo relacionado con la brujería, seres malignos que provocan cosas muy, muy horribles y eso me gustó mucho. Y luego hay una trama fantástica, llena de secretos, llena de misterios, es una trama de intriga que se va a ir desvelando y que va a dar muchas sorpresas. ¿Y cuando tú lees la novela la primera vez, tienes algún actor en mente o coincide o no? Bueno, al principio no piensas en actores específicos, pero algunos actores enseguida me vinieron a la cabeza, Manuela Bellés enseguida me vino a la cabeza para hacer el personaje que hace, que es un personaje muy complejo y muy arriesgado y enseguida me vino a la cabeza. Bueno, y un poco, ¿cuál es tu infierno particular? Bueno, creo que mi infierno particular tiene mucho que ver con el infierno que veo hoy en día en el mundo, ¿no? Yo creo que el mundo se está volviendo bastante infernal en los últimos años, ¿no? Creo que lo percibo de una forma bastante atroz y cada vez más, entonces eso me asusta. Yo creo que el infierno personal de todos es pensar que el mundo va a seguir convirtiéndose en eso y que no va a quedar un mundo como el que querríamos para nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y buena noche.